Te voy a compartir la verdadera razón por la que procrastinas. Déjame ver si adivino. A lo mejor tienes alguna tarea o proyecto que tienes que completar. Es importante que lo completes para cumplir tus metas o personales o profesionales. Y sin embargo, cuando llega el momento de hacerlo, por alguna u otra razón, terminas aplazándolo y aplazándolo y aplazándolo. Y lo peor de todo es que después viene esa sensación de culpabilidad que empieza a destruir tu confianza. Te empiezas a preguntar si será que eres perezosa, si eres desorganizada, si te falta disciplina o incluso si no estás lo suficientemente motivada. Ninguna de estas razones es correcta. Entonces, ¿por qué procrastinas? Para la respuesta es importante entender cómo funciona el sistema de recompensa del cerebro. El cerebro siempre busca acercarte al placer y alejarte del dolor. El problema es que ese dolor lo asignas a nivel subconsciente. Y en el subconsciente viven tus creencias. Hay alguna consecuencia negativa que estás asociando a completar esa tarea que te impide efectivamente llevarla a cabo. Tienes que averiguar cuál es para detener ese patrón. ¿Por qué? La mayoría de las veces intentamos hacerlo a punta de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la mente consciente. Y siempre que hay un conflicto entre la mente consciente y la subconsciente, adivina quién gana. El subconsciente. El 100% de las veces. Entonces, racionalmente, quieres completarlo, pero hay algo más profundo que te jala hacia el otro lado. Así que pregúntate cuál es esa consecuencia negativa que le estás asignando a nivel subconsciente. Toma acción imperfecta para combatir la procrastinación y conquistar tus metas. En un 90% de las veces, esa consecuencia negativa que le estás asignando a completar esa tarea es el miedo al fracaso. Muchas veces preferimos casi que no jugar con tal de no perder. Entonces, no pierdes, pero tampoco juegas, tampoco te diviertes. ¿Cuál es la solución? Te invito a resignificar el fracaso. No lo veas como el opuesto del éxito, sino como un paso para el éxito. El verdadero fracaso es nunca intentarlo. Tienes que condicionar a tu mente a experimentar, a hacer cosas nuevas, a fallar y a volverte a levantar. Así que, para combatir la procrastinación, es importante hacer dos cosas. La primera, identificar cuál es esa consecuencia negativa a nivel subconsciente que le estás asociando a completar esa tarea. Y la segunda, ten en cuenta que las cosas que no nos gustan hacer toman mucha energía. Por eso, te recomiendo hacerlo de primeras en el día. Apenas te levantas, tienes mucha más energía. En la medida que tomas decisiones, el cerebro se va cansando y es más fácil que te distraiga de completar la tarea y conquistar tus metas.